Bienvenidos a un nuevo video, este lo voy a hacer rápido y cortito Tenemos un tablero básico de bomba con un automático de tanque Vamos a simular la bomba con un secador de pelo Y vamos a agregarle un cisterna, un automático cisterna a este tablerito Bueno, venimos con la alimentación a la térmica, salimos de la térmica al diferencial Del diferencial vamos a salir con el de fuerza y el de comando En el de comando vamos al transformador de 24 volt Y del transformador de 24 volt con un cable vamos a alimentar un contacto de la bobina del contactor de 24 volt Y con el otro cable vamos a ir al automático de tanque Y del automático de tanque con el otro cable vamos al otro contacto de la bobina contactor Si quieres saber como identificar los cables de los automáticos te voy a dejar un video en la descripción de este video Continuamos con la parte de fuerza, la parte de fuerza salimos del diferencial Vamos al 1 y 3 del contactor Y de la salida del contactor 2 y 4 salimos directamente a la bomba Bueno, vamos a empezar con el video Ahí en esta posición estaría el tanque de agua, estaría lleno Por ende el automático estaría arriba, el micro switch estaría abierto Y cuando el tanque se empieza a vaciar de agua Bajaría nuestro automático y cerraría Cerraría el circuito y arrancaría la bomba Ahí cerró el circuito y arrancó la bomba Ahí cortaría Bueno, vamos a agregarle ahora nuestra cisterna Cortamos la alimentación Siempre hay que cortar la alimentación para trabajar seguro Tenemos dos opciones O lo tomamos directamente de la salida del trafo De una de la salida del trafo De un cable de la salida del trafo O lo tomamos de la otra punta del automático de tanque Yo lo voy a tomar de la otra punta del automático de tanque Eso ya depende de ustedes como le quede más cómodo Desconectamos Un contacto de la bobina quedó sin conexión Y tenemos los dos cables del automático de tanque Con un cable del automático de cisterna Se lo empalmamos Yo le voy a hacer un empalme rapidito Si ustedes ya lo van a dejar fijo Ya se lo empalman bien como corresponde Para que no genere Temperatura No levante calor Y pueda llegar a ocasionar problemas Bien Y con el otro cable De la cisterna Vamos a conectarlo A la bobina de contactor Donde estaba antes El otro cable Del tanque Del automático de tanque Lo conectamos Bien El automático de cisterna Trabaja al revés Que el automático de tanque El automático de cisterna Estaría ahí lleno La cisterna llena Que le diría al automático de tanque Ya estoy lleno Puedes pedirme agua Ahí estaría bajo Si el automático de tanque estaría pidiendo agua El cisterna le estaría diciendo No, no tengo agua No te puedo mandar agua Por ende no Cerraría el circuito Vamos a probarlo Ahí vamos a simular que el tanque está lleno Y la cisterna está vacía Cuando el tanque se vacía Se cierra el circuito Pero que pasa La bomba no arranca Porque la cisterna está vacía Ahora Si la cisterna Se empieza a llenar A llenar, a llenar, a llenar A llenar Cuando se llena Arrancaría nuestra bomba Se vacía Se vacía la cisterna Se apagaría la bomba ¿Por qué? Porque Nuestro tanque quedaría vacío Bien Ahora Si la cisterna Está llena Y el tanque también Cuando el tanque Empieza a vaciarse La cisterna está llena La cisterna está llena Y despediría agua Bueno Eso era todo lo que quería explicar Espero que quede claro Si no lo hago desde cero Déjenlo en los comentarios Si quieren que lo haga desde cero Suscríbanse en el canal Activen la campanita Denle like si le gustó Compártanlo con alguien Que quiera Agregarle una cisterna A un tablerito Básico que ya tenga Con automático de tanque Y nos vemos en el próximo video Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!